Música Música En el asiento, en la fuente y en la cañón En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo Y que guarda los derechos Y no dice nada, no lo hago ¡Sale, mentira! La preocupación, la sanación y los familias ya no Faltan dos, para nadie que la doy Ya con menos de Durango, en el Rojo y en la cañón En el asiento, en la cañón Alvaroza está en la cañón Pancho y Chay, Sinaloa Ya no puedo creer al camino En el asiento, en el cielo, en el cielo Son los ángulos, en la vida, en los ángeles En el asiento, en el cielo, en la cañón En el asiento, en el cielo, en la cañón En el cielo, en el cielo, en la cañón Yo no lo puedo evitar ¡Gracias! ¡Gracias!